Soy un chico de la calle, camino a la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie Voy cortando cadenas, estoy creciendo contra la miseria y alguna que otra pena Pero pierdo el control, llego a casa y escucho su voz, siempre la misma canción Nene, 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 ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Ok, let go, let go Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué vas a hacer? Estrena de rock, 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 presidente de la noción Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando alguien apriete el chico? Let go Ok Nos abrazamos, reggaetoneamos, vamos pa' la rumba y como quiera la montamos Si necesitas reggaetón, pues dale, J-Papi, man, y tú ya lo sabes Estoy, casi condenado, a tener éxito para no ser un perro fracasado Así, 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 así yo fue enseñado Generaciones tras generaciones marchan a mi lado No, 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 no Nene, 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 ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella de Rotten, no, presidente de la nación Nene, 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 ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Nene, 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 ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Nene, 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 ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Nene, 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 ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Nene, 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 ¿qué vas a hacer cuando seas grande?